Música Dice un himno de laudes Señor, ¿a qué diremos? Si tú eres la palabra A la voz de tu aliento Se estremeció la nada La hermosura brilló Y amaneció la gracia Qué bonito este verso De un himno religioso de laudes ¿A quién iremos? Si tú eres la palabra Por eso, Señor, qué alegría Y qué privilegio es Recibir tu palabra Del Evangelio de San Juan En el capítulo 15 Versos 9 a 17 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Como el Padre me ama Así los amo yo Permanezcan en mi amor Si cumplen mis mandamientos Permanecen en mi amor Lo mismo que yo cumplo Los mandamientos de mi Padre Y permanezco en su amor Les he dicho esto Para que mi alegría Esté en ustedes Y su alegría sea plena Este es mi mandamiento Que se amen los unos a los otros Como yo los he amado Nadie tiene amor más grande A sus amigos Que el que da la vida por ellos Ustedes son mis amigos Si hacen lo que yo les mando Ya no los llamo siervos Porque el siervo no sabe Lo que hace su amo A ustedes los llamo Amigos Porque les he dado a conocer Todo lo que he oído A mi Padre No son ustedes Los que me han elegido Soy yo Quien los he elegido Y los he destinado Para que vayan Y den fruto Y su fruto permanezca De modo que el Padre Les conceda Cuanto le pidan En mi nombre Esto es lo que les mando Que se amen Unos a otros Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús A todos nosotros nos gusta Nos encanta el regalo Nos encanta que nos den Un saludo Una sonrisa Algún don Algún bien Nos alegra Es que nos gusta ser amados Y esto está Dentro del querer de Dios Nos gusta ser amados Nos gusta que nos amen ¿A quién no? Pero el Señor entonces Es exquisito Porque Él nos dice Claro Que seas amado Pero para que A la vez Ames a otros Por eso nos dice entonces Que ese es Su deseo Que permanezcamos En su amor Porque Él nos ha dado A conocer Todo Ese es el gran regalo El Señor nos lo regala Todo Nos regala Hasta su amor Para que nosotros Como un surtidor Demos de ese mismo amor A los demás Y dice el Señor Y dice el Señor Algo muy lindo Para que su alegría Sea plena Cuando uno Recibe amor Y da amor Es alegre Plenamente Por eso entonces Hoy Pidámosle al Señor Que nosotros Sepamos Recibir Su amor Y dar a la vez Su amor A los demás Así viviremos siempre Alegres Contentos Y felices Te lo permita El Señor En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y del Espíritu Santo